Lo que ahora voy a contarte debe permanecer en secreto. Pase lo que pase, no confíes en nadie. Las resistencias son los nuestros. No estamos tan unificados como crees. Debemos asegurar la protección de esta mujer. ¿De quién se trata? Es una investigadora de Hulon. Sarah Coppola. ¿Son los iluminados? Vamos. ¡Tenemos al objetivo! ¡Mierda! Alfa, trae el objetivo al laboratorio. Bravo, vi tras el agente. Recibido.